Invitamos a pasar a la sala a la magistrada Miriam Germán Brito. Miriam Germán Brito Miriam Germán Brito Miriam Germán Brito En el servicio judicial de 70 años que tengo, llevo 40 y un poco más. Empecé como fiscalizadora. Después, juez de paz. Me fui un año a España a un curso de psicología social y cuando volví, juez de paz en Salcedo. Después, juez de instrucción en Moca. Cuando vine a Santo Domingo, me pasé siete años, como se decía entonces, de abogado ayudante del procurador fiscal. Trabajé con los magistrados Julio Ibarra, también con Alfredo Balcácer Vega y con algunos más. Después, entré a la primera sala como juez. Ahí pasé un tiempo y renuncié y estuve alrededor de año y medio fuera. Cuando regresé, fui a la misma primera sala, luego a la Corte y por último a la Suprema Corte de Justicia. Estudié en la Madre Maestra, la única institución privada en que estudié. En ella me gradué con honores, pero después los estudios anteriores, todos, fueron en escuelas públicas. Pero eran una escuela pública donde todavía se sentía la presencia de los principios de Eugenio María de Hostos. Fui diez años docente en la UAS y dos en UNIBE. He dado conferencias en la Escuela de Verano de La Habana. También en cuanto a publicaciones, tengo una muy vieja que es, que tiene un contenido, diríamos, que político y social. Es de los ochenta y nueve. Y hay un trabajo que para mí tiene un aspecto especial. Y es algo que compartí con las personas de CEDAIL, que es una institución del Episcopado Dominicano. Y que se llama Conoce Tus Derechos. Estaba dirigido a sectores populares y campesinos. Y la preocupación fue no hacerlo en un lenguaje de iniciados, sino un lenguaje que fuera accesible a cualquier persona. En esto de juzgar, hay cosas por las que uno tiene una sensibilidad especial. Pero frente a esas cosas, uno debe mantener el ojo en el debido proceso. Para mí las materias que tienen una vinculación especial son las de las mujeres y las de las personas con capacidades diferenciadas. No me gusta el término discapacidad. Lo siento como discriminatorio. Lo de las mujeres es obvio por mi condición de mujer. Y la de las personas con capacidades diferenciadas es algo que me toca muy de cerca por una situación que he vivido desde hace veintinueve años. Por eso, cualquier empeño en mejorar la condición de esas personas, a mí me llega muy hondo. En la sala penal, tenemos el hábito de deliberar a diario. Los días que hay pleno no nos es posible, a veces por el tiempo, y los días que hay audiencia, por lo mismo. Cuando nosotros llegamos, solamente había un día de audiencias. Nosotros lo aumentamos a dos para darle una salida más rápida a los asuntos. El sistema es un sorteo aleatorio. O sea, que nadie puede hacer planes con que esto le va a tocar a fulano que es mi amiguito porque así no es. O mi amiguita. Cada juez tiene cuatro abogados ayudantes que le hacen la investigación sobre los aspectos del proceso y les redactan una especie de informe de lo que entiende debe ser el proceso. Se lo presentan al juez y ese juez discute lo que esas personas le proyectan. Y después, eso va al pleno de la sala y ahí se discute entre todos. O sea, no es una responsabilidad que se delega. La asumimos nosotros. Para la sala penal, significó un, digamos, un partir de aguas, la ley 10 del año 15. Antes, el número de inadmisibilidades era muy extenso. Y eso dejaba una cuota no manejable de procesos que eran admisibles y que había que conocerlos. Con la ley 10 del año 15 se cambiaron los criterios de admisibilidad. Y esa ley, lo único que requiere para que algo sea admisible es que cumpla con los requisitos de plazo y forma. Y eso cuadriplicó el trabajo de nosotros. Y se hizo una mora para la cual nosotros, los de la sala, nos sentíamos en un estado de agonía. Porque por más que tú trabajara y te empeñara, no se podía. Entonces, en la sala, por mi intermedio, solicitamos la creación de un plan de descongestionamiento. Ese plan de descongestionamiento tiene una coordinadora, una correctora, dos oficinistas y cinco abogadas ayudantes. Por eso, hemos llegado hasta aquí sin mora. El proceso para formar ese personal, para elegir ese personal, no fue un ventú. Se les informó a los abogados ayudantes de la corte que había esa posibilidad. Todos fueron, muchos fueron, primero se les evaluó por aspectos como la redacción, la ligereza con que trabajaban. Y a todos se les entregó un expediente, quitándole la sentencia, para ver cómo ellos lo fallaban. Y de ese grupo se eligió ese personal que hasta ahora ha marchado muy bien. Otra cosa es que la ley 1015, había asuntos que antes eran recurribles en casación. Que ponían fin al proceso, pero no eran de la suprema, como por ejemplo, una extinción. Entonces, con la ley 1015, se dijo que para casación nada más iba aquello que ponía fin al proceso y que venía de la corte. Con eso, se dejó sin recurso a esas partes que eran, a esas partes que eran, por ejemplo, extinciones, incompetencias, asuntos relativos al non-vis in-iden. Entonces, nosotros, como la parte tienen indudablemente un derecho a un recurso establecido de manera constitucional, en principio nosotros lo manejábamos con la norma en que se interpuso el recurso. Cuando esas sentencias se agotaron y vinieron otras posteriores a la ley 10 del 15, entonces jurisprudencialmente le buscamos una salida bajo el argumento de la obligación que había de proveer a las partes de un recurso que fuera eficaz y con eso se van conociendo esos asuntos. No voy a durar mucho, pero yo quisiera hablar un momento de lo que entiendo que es un juez. Un juez no es un pequeño dios que anda por ahí. Un juez es nada más que un servidor público. Pero un servidor público con una característica especial y esa característica se la dan los materiales sobre los que debe pronunciarse. La interpretación que un juez haga de la ley te puede privar de tu patrimonio, te puede privar de la libertad, te puede privar de tus hijos. Y en los países donde hay pena de muerte, de la vida. Así es que el juez no debe olvidar su condición pública, de servidor público. Pero también tampoco debe olvidar los valores que está manejando. Con la ley 1015, a mí me vino y me sigue la preocupación de que las reformas a una disposición existente no deben ser como un parcho, deben ser algo que examine el conjunto para que todo resulte coherente y no pase como ese asunto de las materias que se quedaron sin recurso con la ley 1015. Yo tengo una serie de, ustedes lo han visto en el folder, una serie de disidencias. Muchas de ellas en asuntos que han hecho mucho ruido y como es normal, me han traído algunas enamistades. Pero no la, pero la, las disidencias mías no son nada más en los asuntos de mucha relevancia. La de mucha relevancia son épocas. Una del ingeniero Díaz Rúa, otra de la querella que interpuso Guillermo Moreno contra el presidente Fernández. Otra del señor Blas Peralta, que ahí mi disidencia fue compartida con el magistrado Hirohito. Y dos, con relación al senador Bautista. Después, hay muchas cosas que son de gente que no es conocida. Cosas como, por ejemplo, de alguien que se queja de que no llevaron a declarar a la gente de la dirección que firmó el alta, cuando se sabe que esa alta puede ser usada como prueba. La disidencia mía en un caso de eso fue por el tiempo que duraron en hacer el examen de la sustancia. Mi primera lección para estudiar no fue derecho. Lo que yo quería estudiar era letras. Pero en esa época había mucha efervescencia en la UAS. Y me trancé con mi madre para estudiar lo que más podía llegarle cerca. Y después me gustó la carrera. Y como dije, me he pasado la vida en ella. Hoy yo comparezco ante ustedes un organismo compuesto en su mayoría por personas legitimadas por la votación directa del pueblo. Y otros de una manera indirecta. De ustedes depende que yo permanezca cinco años más, porque a los 75 el retiro es obligatorio, en este oficio quedamos, o que simplemente quede fuera. Ese es un pensamiento que me ha rondado mucho en todo este tiempo. Y al final, he hecho mía una expresión que oí en una milonga, la milonga de Emilio Gauna, que dice que al Gauna el valor le llegó cuando era debido y que el coraje que pidió le fue concedido. Que ni ganó ni perdió. Simplemente se marchó tranquilo. Terminé. Ahora ustedes. Preguntas. Diputada Castillo. Magistrada Miriam Concepción Germán Brito. Vamos a decir que la justicia dominicana o el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una gran deuda social. O deuda de participación de la mujer en términos equitativos. Como dice la Constitución de la República y la paridad ha estado alejada de lo que ha sido el proceso de selección de las mujeres. Usted, en el ejercicio de sus funciones, ha sido sujeto de muchos comentarios sobre las posiciones de responsabilidad que usted ha mantenido en cuanto a casos que ha estado manejando, que ha tenido participación, sobre todo en el caso de esos votos disidentes que han sido muy sonoros, de casos muy sonoros en la República Dominicana. Pero nosotros, que no le vamos a preguntar sobre las interioridades de esos casos por el hecho de que es alto sabido de todos los dominicanos y dominicanas y también las posiciones que usted responsablemente ha tomado. Pero sí, vamos a preguntarle a usted sobre ese compromiso que se hizo en el año 2016 en el marco de la Cumbre Judicial Nacional, donde se establecieron compromisos relacionados a ejes temáticos. Ejes temáticos como, por ejemplo, la autonomía, la independencia, el acceso a la justicia, la eficiencia y la eficacia en el procesamiento de los casos, la integridad en la labor judicial, el sistema de carrera y el régimen de consecuencias. ¿Cuál es su opinión sobre el abordaje en el tiempo que ha habido con la asunción de esos compromisos establecidos en aquella interesante cumbre del año 2016? En su pregunta hubo una primera parte con relación a la participación de la mujer. Nuestra participación ha sido, diríamos que casi ínfima. Y con todo este tiempo que tenemos en la Suprema, yo soy la primera mujer que llega a presidir una sala. Y ahí han estado mujeres extraordinarias. Por ejemplo, Margarita Tavares de Malagón. Correcto. Que nunca llegó ni siquiera a presidir una sala. Y que ni tenía méritos. Suficientes. Suficientes para presidir la Suprema. Y en cuanto a las otras, a los otros compromisos, les reconozco que se ha estado un poco rezagado. La Inspectoría Judicial ha hecho labor en algunos aspectos, pero ha habido un rezago en esos aspectos. Y sobre el tema de los ejes temáticos de aquella cumbre del 2016, ¿cuál es la evaluación que usted hace en nuestros días? Esa que le dije, que no ha habido el cambio que debió generar esa actividad. Han habido mejoras, pero no en la proporción que debía esperarse después de ese compromiso. Ese compromiso fue precedido por recogida de información en todo el país, en los diferentes departamentos. Esa es la verdad. Gracias. Buenas tardes, doña Miriam. Buenas tardes. No hay duda que la Suprema Corte de Justicia, yo soy el que opino, que requiere de un cambio. Gran parte de la crítica que ha surgido del ejercicio de la Suprema actual está muy vinculada a la sala penal que usted tiene bien presidida. En algún momento usted se le separa de alguna forma de esa valoración en virtud de sus votos disidentes en casos muy específicos. En uno de esos casos, uno de esos votos disidentes que usted mencionó en relación a la sentencia 397 del 2015 sobre el proceso perseguido del senador de San Juan de la Maguana, usted, una de las razones por la cual emitió el voto disidente, estaba vinculado a que, en esencia, al mal manejo del expediente por parte del Ministerio Público. De igual forma, recientemente, en el caso de Odebrecht, usted emitió otro voto disidente, que de igual manera expresó, y cito, la mayoría de las pruebas que decía tener el Ministerio Público era fruto de las declaraciones premiadas vertidas en Brasil, no contienen afirmaciones tajantes o precisas sobre actividades de los imputados. ¿Pudiera yo decir de alguna manera que el ejercicio del Ministerio Público, en el ejercicio del Ministerio Público durante estos siete años, ha pesado mucho en las decisiones que ha vertido en sí la sala penal de la Suprema Corte de Justicia en esos casos, en esos casos sonoros? ¿Tiene que ver mucho ese ejercicio o ha sido propio de otras realidades las que han influido en esos casos? Usted debe saber el papel que tiene el juez, que es un tercero imparcial, que debe decidir sobre lo que le sirven. Y, por ejemplo, la teoría de un caso que tenga el Ministerio Público no es prueba. Eso. Y no... debe haber una litigación digamos que con con honestidad. no estoy refiriéndome a administraciones actuales ni a ninguna anterior. Debe haberla con con honestidad y que cuando tengan que hacer algo, digan el porqué. Porque, por ejemplo, hubo un procurador que ante una decisión no la recogió en casación y dijo que era porque la Suprema no le merecía ninguna confianza. ¿Podías decir eso después de haber apelado y viendo qué conducta había asumido la Suprema frente a ese asunto? Bien. Respecto un poquito compleja, pero no lo voy a poner en situaciones de otra naturaleza. magistrada, en el mismo desarrollo de esos dos casos que yo le he mencionado, si han surgido diferencias públicas entre usted y algunos miembros del propio Poder Judicial, de la Suprema Corte, inclusive con el propio presidente. ¿Entiende usted que las las relaciones internas del tanto de la Sala como de la de la Suprema o del Poder Judicial, la Suprema en este caso es armoniosa? ¿Cómo medimos el grado el grado de armonía que debe existir en ese conjunto que es la Suprema Corte de Justicia hoy y sus miembros? Mire, en cualquier grupo humano puede que alguna vez se den querencias y malquerencias. Las malquerencias no son las reglas generales en la Suprema Corte de Justicia. Incluso en nuestra Sala hemos tenido grandes disgustos, pero ha pasado porque tenemos que trabajar y a los disgustos que me han tocado a mí, yo puedo decir que soy una persona con una cierta incapacidad para el rencor. Muy bien. Otro caso, y con esto termino, señor Presidente, tampoco quiero abusar de los demás. Le pregunté anteriormente a un magistrado de su propia sala, que compareció entre nosotros, sobre la violación que se da recurrente, en mi parecer, sobre el principio de inmediación en el proceso penal. Y me consta en nuestros expedientes, algunas sentencias que inclusive, habiendo sido completada el quórum de esa sala, con cinco jueces de corte, los jueces de la sala firmaron la propia sentencia. Entiéndase, sin haber participado del propio proceso, firmaron la sentencia. ¿No cree usted que es un comportamiento normal o adecuado, en un caso sobre todo penal, en donde la propia característica de que el debate sea oral, público, contradictorio, de la conexión del juez con el propio desarrollo del caso es importante? Bueno, la práctica que usted dice no es de mi total agrado, pero tenga presente que en la casación, la inmediación es muy relativa. Todo lo que puede pretender una parte, lo tiene escrito en su memorial. Y por eso, algunas veces sucede eso, que participan todos. Pero es extraño que en el caso suyo, que es muy característico los votos disidentes, nunca ha habido tampoco un voto disidente en relación a ese tema, el hecho de que ha habido casos que tengo aquí que son de cinco jueces de corte, que han suplido un momento determinado. Me parece... ¿Cinco jueces de corte y uno de la Suprema? Sí, cinco jueces de corte, le puedo inclusive dar algunos casos. Pero me parece particular. Esto sí porque también en nuestro archivo reposa que en muchas oportunidades ha habido ausencia de magistrados en otros casos, que han habido que suplirlo de manera permanente con jueces. Esa dinámica, no solamente de la inmediación, sino también de las ausencias, es uno que a mí me ha causado particular curiosidad en el desarrollo y el análisis de los informes que tenemos. No recuerdo... Pude haber estado, pero no lo recuerdo, en que hubiera cuatro jueces de corte y uno de la Suprema. pero no es una situación digamos que correctísima. Muy bien. Gracias. Y hay que tener en cuenta que la inmediación es muy, muy relativa. Incluso a veces se discute un asunto, se toma la decisión y cuando ya está digitado y todo, la persona está de vacaciones. Se explica en el contenido que esa persona participó en las deliberaciones y tuvo tal posición y que su firma no figura por estar ausente por tal cosa. Presidente, por último, perdone. Doña Miriam, en las redes sociales y ha habido expresiones de prominentes abogados y miembros de entidades de la sociedad civil apoyando el hecho, la posibilidad de que usted sea presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ya el presidente actual ha dicho que no seguirá, o sea que se generará una vacante evidente en ese puesto. De ser así, ¿cuál sería usted algún cambio o alguna impronta que quisiera Miriam Gerván dejar en cinco años de ejercicio como presidenta de una futura Suprema Corte de Justicia? No tengo el menor interés en presidir ese organismo, porque como dicen por ahí, eso es una pela. Hay que manejar tantos intereses dentro y fuera de la Suprema y sencillamente no. Hay una cosa que olvidé de la ley 10.15 y del Código Procesal Penal en general y es que antes, con el antiguo código, ni todo lo nuevo es tan bueno, ni todo lo viejo es tan malo. Antes, usted podía sencillamente presentarse en secretaría y decir, no estoy conforme con esa sentencia, por eso apelo y firma. Pero ahora, tiene usted que redactar un memorial que reúna las condiciones que dice la ley y eso pone muchas veces a las personas en condición de sufrir mucho la impericia del abogado. Por ejemplo, el otro día me encontré un recurso que si yo no lo veo, no lo hubiera creído. Era un individuo que estaba en una esquina parado con un grupo, llegó un vehículo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, él salió huyendo, lo agarraron y tenía hasta en los zapatos, lo condenaron. Cuando fue a la Suprema, el memorial de casación, cuando yo lo leo, dice que uno de los motivos es violación a los derechos constitucionales fundamentales. Yo digo, déjame ver cuál fue la violación. ¿Sabe cuál fue la violación? Textualmente, que el libre tránsito es un derecho y que su cliente podía ejercerlo a la velocidad que le pareciera. Esa persona estaba en un estado de indefensión. Magistrado Ollán Alán. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, magistradas hermanas. Buenas tardes. Es de nuestro interés tres preguntas particulares, pero para poder edificarlas y ponerlas en contexto, le comunico que las tres responden a comunicaciones que hemos recibido con temas que son de alto interés nuestro del Consejo Nacional de la Magistratura y de un servidor y que, como ha dicho el presidente del Consejo y el presidente de la República, usted está en pleno derecho de contestarlas o no. Es de mi interés personal que ojalá pueda contestarlas. Y leo la primera comunicación puesta en nuestras manos de forma íntegra. señores Procuraduría General de la República, Ciudad, 11 de diciembre de 2018. Distinguidos señores, como ciudadana preocupada por el curso que están tomando en nuestro país los procesos contra la corrupción y los casos sonoros que involucran políticos y o empresarios, veo con gran inquietud que se han confirmado como jueces, personas que a mi entender, de las personas que escribe, no se han comportado con la ética y transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente como aspirante a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncias, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció mediante comunicación de fecha 23 de mayo del 2017, que fue publicada en todos los medios, tener una relación de amistad con Díaz Rúa y pidió que en caso de que el llamado caso Odebrecht llegue a la Suprema Corte de Justicia, no ser considerada para ninguna participación, ni como juez de instrucción especial, ni como miembro del Pleno si llegara el caso, expresando a la magistrada que esa decisión no tenía marcha atrás y que se consideraba excluida de todo lo relativo al proceso que dio origen a su comunicación. Al ser amigos reconocidos, esa era la decisión correcta. A pesar de haberse autoexcluido de forma irrevocable del proceso, posteriormente la magistrada Germán Brito de manera sorpresiva viola su propia palabra y decide presidir y participar como jueza de ese mismo caso en las audiencias de Odebrecht y hasta varió la prisión preventiva impuesta por el magistrado Francisco Ortega y puso en libertad a casi todos los imputados por corrupción, recordando que la magistrada Germán en ese juicio votó disidente pidiendo la libertad de todos los imputados de corrupción incluyendo la libertad de Víctor Díaz Rúa pero no logró con este último. En esa audiencia que prometió no participar y que liberó parte de los imputados, la magistrada Germán Brito calificó extemporáneamente de débil el expediente del caso, vertiendo consideraciones propias de un abogado de la defensa de los imputados, lo cual es extraño pues el expediente había sido depositado dos días antes en el tribunal pero había sido subido apenas dos horas antes de la audiencia a su oficina por lo que es totalmente imposible que ella pudiera haber leído un expediente de miles de páginas en dos horas y preparar un documento concluyendo que se trataba de un expediente débil. Esos mismos argumentos casualmente fueron utilizados también por los abogados de los imputados como si fuera una estrategia conjunta. Expuesto lo anterior y por la gravedad del hecho aquí vienen mi denuncia y preguntas. Le ruego magistrado preguntar ¿por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa y de manera especial por favor pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018 aproximadamente a las 6.30 pm el señor Fernando H. asistente de Víctor Díaz Rúa pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry negro placa A695832 y hacia donde fueron pregúntele si en medio de todo este escándalo se reunió de forma oculta con el imputado Víctor Díaz en la torre Mareventos de la calle Núñez y Domínguez por espacio de dos horas en el apartamento 9B propiedad de Víctor Díaz a través de una de sus empresas ocultas nos interesa saber qué conversaba con el imputado Víctor Díaz Rúa para quien pidió libertad y de forma oculta en pleno desarrollo del caso más grande de corrupción y si todo esto fuera poco pregunte por favor si el 22 de noviembre del 2017 a las 2 pm si se reunió o no también con el licenciado Santiago Rodríguez íntimo amigo de Víctor Díaz y abogado del imputado Conrado Pitaluga en la librería Cuesta Avenida 27 de Febrero con Lincoln también pregúntele por qué el chofer de la magistrada Miriam Germán señor Paul Ricardo Smith le lleva documentos al abogado del imputado Conrad Pitaluga licenciado Santiago Rodríguez a una oficina ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez esquina Benito Monción Gáscua honorable magistrado soy responsable de mis denuncias y para el caso que la magistrada Germán se atreva a negarse aquí les remito adjunto fotos y videos de esas reuniones para que usted se las muestra a ella y al país las cuales fueron tomadas en las vías y espacios públicos en ejercicio de mi derecho como ciudadana estas son solo unas muestras de varias reuniones ocultas que tengo otras documentadas pregúntele por favor cómo es posible que después de ellas reconocer públicamente su amistad con Víctor Díaz se reúna con él escondida utilizando vehículos de su asistente y en propiedades a nombre de testaferros de este y que pretenda juzgarlo siendo uno de los principales acusados de soborno y corrupción en el caso de Brech pregúntele por qué se junta de forma oculta con el abogado del imputado Conrad y Pitaluga en medio de este proceso pregúntele por favor que le entregó su chofer en ese sobre al abogado de Conrad Pitaluga pregunte por favor si esa amistad es tan inocente por qué deben reunirse escondidas pero además pregunte con qué finalidad se realizan dichas reuniones ocultas eso si no es ilegal es de poca ética y transparencia y merecemos unas respuestas ojalá que ella aclare todo esto ante el Consejo Nacional de la Magistratura ¿Quién firma eso? No es anónimo y tenemos la obligación de permanecer con el anonimato ¿Anónimo? Sí ¿Anónimo? Algo tan evidente no tan grave no puede ser anónimo no puede ser partidario en esta sala como deben ustedes saber la Procuraduría General de la República tiene la obligación de mantener el anonimato por ley así lo dispone la ley orgánica del Ministerio Público a toda denuncia ¿Pero cualquiera puede ser? Sí nos interesa saber si es falso o no Pero perdone presidente usted usted si tiene los datos no es anónimo de nosotros pero usted si lo tiene porque si no en Cámara de Consejo nosotros posteriormente podríamos tenemos la la libertad inclusive reglamentaria perdone no quiero no quiero es un tema muy grave es un tema muy grave ¿verdad? Entonces lo que quisiera saber si usted la dispone la información pudiéramos en el plazo de la y las formas que el reglamento puede ser tratar de manera privada Yo que hago una pregunta Como parte del reglamento que dice que cualquier caso en el que usted haya intervenido si no quiere responder se puede reservar la respuesta Me gustaría preguntar algo Un momentito vamos a ver a que ella hable En todo este asunto yo he visto en Twitter refiriéndose a mí algunos voluntariamente y otros por encargo En cuanto a la amistad con Díaz Rúa yo dije que no iba a conocer ni como juez de instrucción especial ni como juez del pleno y así ha sido Si el procurador con su servicio de inteligencia tenía todas sus informaciones cuando yo subí a la medida de coerción debió recusarme y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un Twitter y diciendo lo que le diera su bendita gana Entonces así eso le permitía a cualquiera elegir el juez que quisiera que lo juzgara En cuanto a la amistad con Víctor estoy la mantengo me ha tratado con un respeto extraordinario él me visita no tan frecuente y hemos coincidido en diferentes sitios En cuanto a la oficina que está en la Benito Monción con esquina que fue que dijo Esquina Juan Sánchez Ramírez Esquina Benito Monción Esa no es la oficina de Santiago Rodríguez de Chago que es mi amigo del alma que ojalá todas las amistades que ustedes tuvieran fueran gente como Chago Chago es una persona con una formación exquisita tanto en derecho como en la cultura en general y los paquetes misteriosos son libros que si quieren pueden ir vayan ahora y allá en su oficina Chago a ver que es y también yo le mandaba muchas cosas no a Conradías libros folletos cuestiones era a Tony Delgado a la oficina donde estaba Díaz Rúa yo en el ejercicio profesional no he sido discriminatoria con nadie recibo a cualquier usuario quien sea he establecido que casi yo debo tener una justicia de proximidad yo no ando buscando a a chantajistas para que diga nada de nadie algo más si siga le recuerdo la pregunta que usted entienda de cualquier caso que usted haya participado según el reglamento se puede reservar cualquier respuesta pues no le respondo ninguna más al señor muy bien continuo gracias señor presidente al terminar el turno gracias el segundo caso y leo la comunicación también magistrada Germán es el siguiente fecha marzo de 2019 honorable magistrado ha salido en la prensa que la magistrada Miriam Germán pretende continuar en la suprema corte de justicia sin embargo con todo el respeto en su condición esa magistrada debe explicar al país como ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe y porque está usando a su hijo de testaferro colocando a su nombre unos bienes que él no puede justificar pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal del cual la magistrada Germán es la tutora legal formal y como tal firma las compras de este joven como hecho alarmante denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa pero la tiene a nombre de su hijo interdicto Orlando López Germán también tiene a nombre de su hijo interdicto el apartamento 2B del residencial Manatí en la calle Juan Sánchez Ramírez del sector Gascua como ciudadano y tratándose de una persona obligada por la ley a transparentar sus bienes tengo derecho a saber por qué esos bienes y muebles están a nombre de su hijo interdicto cuando en realidad son propiedad de la magistrada Germán y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa y para comprar el apartamento de la capital pero lo más cuestionable es que esos inmuebles siendo realmente de ella no figuran en su declaración jurada de bienes del año 2016 y que los haya comprado ella misma los haga figurar como si los compró su hijo interdicto que nunca ha trabajado lo que puede constituir falsedad en declaración jurada de patrimonio y que sea descartada como honorable juez de la Suprema Corte de Justicia me despido esperando que usted tenga la suficiente interés para denunciarlo aquí informado y presentar a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mi denuncia gracias anexo fotos de la lujosa villa del apartamento para preguntarle por qué no figuran en su declaración jurada por qué están a nombre de su hijo y de dónde obtuvo el dinero para adquirirlos me gustaría ver las fotos de la hermosa villa no lo distingo de aquí y del apartamento también este no es el lugar donde yo vivo el lugar donde yo vivo tiene todo el frente con enredaderas colgando y en cuanto a la a la casa de Ocoa sí es esta y le voy a decir una cosa yo tengo cuatro hijos dos de ellos nacieron fuera del matrimonio su padre era el doctor Antonio López Rodríguez Antonio López Rodríguez tenía una casa en la en las Mercedes tiene dos solares frente a Hemingway Hemingway tiene una un terreno que da a la Charles de Gaulle que en título tiene treinta y cinco mil metros pero en en posesión tiene veinte mil yo tenía una casa en las praderas la vendí un apartamento en las praderas lo vendí se vendió la casa de la la casa de la Mercedes y el papá de esos dos muchachos tiene tuvo una cantidad extraordinaria de obras de arte obras de arte de Colson obras de arte de Hernández Ortega de Hernández Ortega y de de Virgilio Méndez y muchísimas cosas más y no es que yo use a mi hijo de testaferro y usted ha tenido el mal gusto de decir que es ahorita usé el término de con capacidad diferenciada usted dice que es un no interdicto no fue otra cosa que dijo no no usted dijo algo más entonces en esa casa hay parte de mi dinero y hay parte del del porque yo se los rega lo que me lo que saqué de la venta de la casa se los regalé a él y la y con lo que él tenía de lo que le tocó de su padre le gustaba el campo y yo lo tuve lo y se hizo esa construcción por cierto que el ingeniero que la hizo se suicidó hace unos meses y otra y otra cosa sí una última mire y de esas propiedades que tiene en la charles de gol y en la y en el por allá frente a Hemingway más unas propiedades en como que se llama esta zona grosera por Macorís por ahí otras propiedades que tienen esas eran de su padre y de eso lo único que yo tengo es una deuda de tres millones de pesos con el VHD que los tomé el préstamo para pagar el IPI de la de la propiedad de la charles de gol y de las otras dos y me hizo tres millones de pesos porque logré que me le quitaran la mora y los recargos sus agentes especiales no llegaron ahí no llegaron ahí pero si me entregaron un contrato todas las personas que conocemos porque mucha gente le envía información a uno no solamente sea denunciante no son agentes lo dijera si son agentes ahora les voy al tercer punto pero si nos dieron los contratos de compra-venta donde no se hace ver ningún tipo de donación ni tampoco se hace ver ningún tipo de herencia si no hubiéramos tenido eso no hubiéramos traído el tema para dar la oportunidad de aclararlo o sea son contratos de compra-venta pura y simple firmados por Miriam Germán donde se paga dinero en efectivo para la compra del Solardo Co en particular lo tenemos aquí se lo puedo también mostrar y yo le mandé una lista le mandé una información al consejo sobre todo lo que yo había percibido y de dónde venía cada cosa que había comprado mi hijo entonces yo no sé tercero y último esta es una comunicación que recibimos magistrada por parte de el juez José Gregorio Bautista Vargas juez de la segunda sala de trabajo de la provincia de Santo Domingo firmada por el propio juez cuyo detalle traemos a su conocimiento sencillamente para que nos diga si es cierto o no la carta tiene varias páginas pero solamente voy a resaltar por un tema de economía en el tiempo y respecto a los derechos magistrados a los demás miembros del consejo y luego los siguientes él se refiere al caso RISIC el caso de un narcotraficante o un presunto narcotraficante acusado por el ministerio público desde hace muchos años y que hoy todavía permanece en prisión y él se refiere a lo siguiente él dice que en atención a los anteindicados es decir a la narrativa del caso del narcotraficante RISIC la conformación del tribunal colegiado de la provincia de monteplata lo fue juan pablo ortiz peguero presidente bernardo coplin garcía miembro y yo jose gregorio bautista varga miembro constituidos únicamente para conocer el proceso seguido a los imputados winston ricic rodríguez y nelson ricic delgado que en el curso de la sustentación del proceso fui contactado y llamado por razones inicialmente desconocidas a la residencia personal de la jueza miriam germán brito actual presidente de la segunda sala de la suprema corte de justicia y por primera vez me hace una solicitud de tipo inadecuada ello aparentemente basada en la relación de cercanía formada durante siete años que labore junto a ella en la primera sala de la cámara penal de la corte de apelación del distrito quien en todo momento me trató como un hijo sin embargo nunca hasta ese momento me había solicitado algo de esa naturaleza que una vez allí me comenta que tiene un amigo español y que dicho amigo tiene interés en saber si se puede hacer algo con el proceso seguido al gallero refiriéndose con ello al imputado winston ricic rodríguez palabras textuales a lo que de manera inmediata le respondo sin titubeos que no respuesta que entendí que había comprendido y dimos por terminado el tema y procedí a marcharme a mi casa pues ella nunca me había hecho solicitudes de esa índole que posterior a ese día en el mes de abril la jueza Miriam Germán Brito por vía de comunicación de whatsapp proceda a solicitar verme por segunda ocasión refiriéndome que tenía algo que comunicarme a lo que yo intenté evadirla dando ello lugar a que en sucesivas ocasiones y con insistencias continuara su urgente necesidad de verme por lo que no tuve más remedio que ir a su casa ojo ella me dijo que tenía que decirme algo debido a mi negativa de verla pues ella sabía que el tema ya se había cerrado con mi negativa lo cual no comprendí su insistencia sin embargo para mi sorpresa allí nueva vez me hace referencia al caso antecitado preguntando si se podía hacer algo con relación al proceso en cuestión lo que les reiteré de la misma respuesta negativa de la primera vez no se puede yo siempre estuve firme que en reuniones antes indicadas la conversación nunca superó la fase de la manifestación de la intención de la jueza Miriam Germán Brito pues inmediatamente sin que hubiera mayores palabras y sin que me hablara de montos ni de nada similar le manifesté que eso que ella solicitaba era imposible por lo que no volví a reunirme con ella afirmo de manera categórica que estoy ansioso porque se evidencie la verdad del asunto y para ello me pongo a total disposición para colaborar con cualquier diligencia investigativa que deseen y apruebo cualquier tipo de búsqueda el presente documento ha sido redactado en fecha 17 de enero del 2019 José Gregorio Bautista Vargas el contenido de ese documento no se corresponde con la realidad lo que él ha dicho sí es que para mí fue como un hijo yo quise mucho a su padre que trabajamos muchos años juntos Julio Bautista y no recuerdo haberle nunca solicitado nada a ese joven tengo entendido que él ahora está envuelto en una serie de en un asunto como de una especie de obsesión religiosa pero no sé más nada gracias magistrado eso es mentira gracias no conozco a ese señor no tengo ningún interés no tengo fortuna personal y de este puesto me voy como salir y si usted quiere si esto fuera de doble vía habláramos de usted muchas gracias sí señor presidente quiero expresar mi opinión ha sido una burda agresión improcedente premeditada y alevosa para los fines de lugar con una irresponsabilidad del anonimato donde cualquier persona que bien pudo utilizar el mecanismo que pudo haber utilizado el mecanismo que planteó el consejo nacional de la magistratura en un espacio de tiempo para las objeciones y reparaciones lo cual le pudo haber dado la oportunidad a doña Miriam Germán de poder hacer una defensa reflexiva pero ante tanta irresponsabilidad yo creo que el consejo nacional de la magistratura debe desestimar todas estas imputaciones irresponsables porque esto se puede hacer para cualquiera de los postulantes o en este caso de los evaluados que pudieran estar en esta sala y que cada quien tendría que poner su balba en remojo ante tanta irresponsabilidad de manera que en lo que respecta a nosotros como miembros del consejo este consejo se respeta y es por primera vez en la historia que he visto tanta agresión irresponsable lo cual nosotros no podemos darle adquiesencia yo hace tiempo que aprendí que los demás tratan a uno no como uno es sino como ellos son muy bien muchas gracias y lamentamos mucho que se haya sentido mal aquí no yo no me siento pero vamos a tratar de que esto se aclarezca en el seno del consejo de la magistratura finjo prometió propuso unas entrevistas particulares yo pensé que si el señor quería alegar lo que quisiera quizá podía hacer uso de ese recurso pero yo fue mejor que lo hiciera así y porque no evidencia un interés de esclarecer sino un interés de dañar muchas gracias ok buenas tardes